¡Spran 3 adentro del área! Fidalgo atrás para Jonathan, este tiene espacio y le puede pegar. Dos saltos en corto. ¡Richard le pegó! ¡Gol! 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 Charly ahora, Lira la pide, pelota para Antun, está habilitado Antun! ¡No! Malagón, Malagón haciendo la atajada con ambas manos. Y atención, que sigue intentando la máquina. Huescas puede mandar el servicio. Acaba sacando fuentes de cabeza. Se prejó. No hay posición adelantada. Otra vez. ¡Diego Balogá! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Baloyes! ¡Miego Baloyes! ¡13 minutos se bastaron para hacer un... ...versión de Avilés Hurtado aquí en el servicio. ¡El remate! ¡Qué gran atajada de Hugo González! Este Zapata tocando por el sector de la izquierda. Eso podía ser el... ...hacia la sociedad izquierda. ...este riesgo está calculado. A ver en esto. Allá viene Pedro, Raúl, Pedro, Raúl. ¡Alevanza! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Brígido sale de Cortizo. Sigue esperando dos adentro del área. Se quitó a Cortizo. Bien por Brígido. Después tocó hacia adelante. La pared es buena. ¡Ah! La atajada espectacular de parte de Andrada. Brígido le pegó a segundo palo. Palmas. Palmas para Andrada que hace la atajada de la jornada. Espectacular Osvaldo Sánchez. Tocando para Ayrton. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Juárez! A Ayrton García. ¡Hace un golazo! Ahora pone una asistencia a balón. Bryan Rodríguez Benjar. Va a buscar la derecha Bryan. ¡Va a buscar la derecha! ¡Gol! ¡Hace un golazo! ¡Van un golazo! ¡Golazo de Juárez!